Comentaros que él es co-director de la revista Alamique, que seguro que conocéis todo el mundo y que recibís los centros. Además de co-director de la revista Alamique, él es miembro del consejo asesor de todas las revistas que son un poco de peso aquí en este país. Lo que tenemos es del consejo asesor, con el consejo de redacción de la revista Enseñanza a las Ciencias, que todos los conocéis también, del consejo asesor de la revista de Educación, del consejo asesor de la revista Investigación a la Escuela, etc. Además es miembro permanente de la Comisión Internacional de la Historia de la Biología, la UNESCO. Ha sido presidente de la institución española para la Universidad de las Ciencias de la Tierra, que se conoce con las cifras A, E, B, C, D. Además es cooperante de una co-fundadora y ha dirigido la ONG para la formación de maestros en países de desarrollo. Precisamente tiene ese nombre, A, E, B, C, Solidaria. Y ha sido cooperante en Bolivia durante tres años con esa... Bueno, es autor de más de 80 artículos. En todas estas revistas que he dicho y en muchas más. Y también ha impartido conferencias, talleres, cursos de formación, etc. Ha publicado diversos libros y por citar solo uno, pues uno que está ahora en las librerías de máxima actualidad, que en cualquier librería la podéis encontrar, que es en el bloque de 11 ideas clave del grado, pues articulado El desarrollo de la competencia científica. Y bueno, de su buena fe y de todo su conocimiento en el cuadro de la arena, muestras en ocurrencias. Sin más, le doy paso. Muchísimas gracias, Silvio. Buenos días, muchas gracias, Elvira. Y muchas gracias a los organizadores por invitarme a estar aquí a compartir esta jornada con vosotros. Gracias, Silvio. No es necesariamente el orden en que los vamos a causar. Mi intención es ofrecer una panorámica general sobre el estado actual de la enseñanza de la ciencia y cómo deberíamos movernos. No pretendo hacer grandes reflexiones que hoy en día se encuentran, que suelen estar muy alejadas del aula. Yo tengo 39 años de experiencia en el aula y lo que os voy a decir, os lo digo, desde el aula para el aula. Acertado o no, así lo voy a hacer. Leo algunos de esos interrogantes como vosotros. Por ejemplo, las proposiciones teóricas, las proposiciones teóricas y expertos didácticas nos ayudan a resolver los problemas del aula o nos complican la vida, como más de una vez hemos pensado más de uno de nosotros. En concreto, ¿la perspectiva competencial es una ayuda o un artificio burocrático más? Porque ya están empezando a haber señales de algunos elementos, de alguna forma de tratamiento de las competencias que recuerdan a aquella vieja pedagogía por objetivo. Esto de la competencia básica, ¿es una cosa nueva o no es tan nuevo? Lo mismo que veníamos haciendo con otro nombre. Por cierto, ¿qué ha pasado con el constructivismo? El otro día hace unos días me preguntaba un compañero en un curso, y ahora no habla nadie del constructivismo. Hace 20 años era imposible oír a alguien o leer algo sin que hablase del constructivismo, sin que hablase de aprendizaje significativo, sin que hablase de ideas previas, no de contextuales, y eso parece haberse evaporado. ¿Qué hay de eso? ¿Sigue vigente? ¿En qué medida sigue vigente? Debemos pasar de toda esta, como más de lo que le llaman, moda didáctica, que aparecen y que desaparecen, y centrarme en nuestra experiencia de aula. Bueno, en definitiva, sobre todo y al final, sean cuáles sean las respuestas que le demos a eso y qué podemos hacer cada uno de nosotros en el aula. Simplificando mucho, no sé si simplificando demasiado, podríamos establecer un montón de grandes perspectivas que tiene el profesorado ante las cuestiones teóricas que se le hagan. Una parte importante del profesorado considera que, para hacer una buena enseñanza de la ciencia, lo que hay que hacer es conocer bien la materia, en nuestro caso, la ciencia, que tenga una sólida formación científica. Con una sólida formación científica y la experiencia de aula, el asunto se va solucionando en la medida en que se puede solucionar. Los demás no merecen la pena estar atentos a lo que nos dicen los presuntos expertos y nos llegan de instalaciones que lo vemos con frecuencia demasiado alejado en nuestra realidad del aula. Desde otra posición se dice que sí, no hay ninguna duda de que si uno no conoce bien la materia, no hay forma de enseñarla bien. Y tampoco hay duda de que con la experiencia vamos ganando. Solo faltaba que con la experiencia lo hiciésemos cada vez peor. Pero además de ambas cosas, que son necesarias, hay que estar atentos a lo que nos dicen desde la investigación didáctica. Hay que estar atentos a las aportaciones que se nos hace desde la inmediación, no teóricas. La primera opción, la primera posibilidad, digo que estoy simplificando mucho en los estudios financiados, es la más frecuente, especialmente en secundaria. La mayor parte del que se va, de una o de otra manera, con matices, cuando está en una visión, digamos que es demasiado rígida, la mayor parte de nosotros, especialmente en secundaria, se señalan, se apuntan a esa primera. Y parece que no solo ocurre esto en nuestro país, sino que, por ejemplo, he citado ahí, pongo ahí una cita de Saunders y Dina Newman, en la que sintetiza el pensamiento que le dice un profesor y que es representativo de otros muchos profesores. Los teóricos van y vienen a una moda educativa de sí y otra, y nosotros seguimos haciendo básicamente lo mismo que siempre. La verdad es que si miramos lo que hacemos en el aula, lo que habitualmente se hace en el aula, no hay grandes diferencias entre lo que hacemos ahora y lo que se hacía hace 50 años, a lo mejor hasta incluso hace 100 años. Es verdad que ahora hablamos de la historia de placas, que antes no se hablaba, o hablamos de sostenibilidad, o de cambio climático, que antes no se hacía. Y es verdad también que utilizamos ciertos recursos tecnológicos, eso es verdad, eso son modificaciones. Pero en el fondo, en el fondo, la estrategia didáctica, la teoría que hay de tarjeta, la teoría implícita o implícita que hay detrás de nuestro modo de enseñar, es básicamente igual. Y claro, casi olvidamos, preguntemos, bueno, ¿pero qué más? En tanto tiempo, no ha habido aportaciones teóricas, la levante o el píritu. No ha habido aportaciones que realmente nos permitan dar pasos más firmes. Tenemos que seguir basándonos solo en nuestra experiencia o en lo que nos aposta una determinada tecnología. Voy a intentar mostrar que existen poderosas razones para que nos interesemos por las aportaciones de la didáctica. para avanzar en cualquier ciencia son imprescindibles las teorías. Y esto vale tanto para una ciencia experimentada, una física o la biología, como para una ciencia social, como la economía, la etnografía o la didáctica. Para avanzar en cualquier ciencia son imprescindibles las teorías. Popper nos decía ya hace medio siglo que las teorías son redes que lanzamos para apresar aquello que llamamos el mundo, para racionalizarlo y explicarlo y dominarlo. Y tratamos que la maria sea cada vez más fina. En esta cinta que he puesto ahí de Popper hay subyacentos ideas. Una, que las teorías son invenciones. A veces se nos olvida. A veces se nos olvida que las teorías son creaciones, creaciones de la mente humana. Sobremos, hay quien piensa que las leyes, las leyes de la naturaleza son algo que está ahí y que lo que falta es encontrarnos. Bueno, son construcciones. Son construcciones de la mente humana. Entonces, que alguien es real, que entre muchos hemos creado. Bueno, esa es una de las ideas que hay implícitas en esa frase y otra idea implícita es que las leyes son sustituidas progresivamente por otras que tienen mayores poderes explicativos. Una teoría insuficiente es mejor que la ausencia de teoría. Digo esto porque parece clara y quizás por ahí deberíamos debería empezar. Hay que reconocer que en el caso de las teorías educativas las aportaciones no son lo sólidas que nos gustaría. No es extraño que sea así. A pesar de los avances que ha habido en neurobiología todavía se desconoce mucho de cómo funciona el sistema cognitivo humano. Y mientras tengamos tal desconocimiento de cómo funciona el sistema cognitivo humano es muy difícil. Es muy difícil hacer avances que sean realmente sólidos. sentado esto sentado eso sentado que las teorías educativas tienen todavía un nivel de solidez bajo. Creo que eso no es razón suficiente para que no las tengamos en cuenta. Tenéis que tener en cuenta que cada ciencia ha empezado cuando han nacido las teorías que le han empezado a dar sentido. y ha crecido al mismo tiempo que crecían esas teorías. bien. En este momento aún es el constructivismo la teoría del aprendizaje que nos proporciona un soporte más claro. Un soporte más claro. Hace ya casi 25 años NOVAS calificaba al constructivismo de paradigma emergente y es verdad que en ese momento teníamos grandes esperanzas de que el desarrollo de ese paradigma emergente constructivista nos solucionase un montón de cosas. Su desarrollo no ha ido tan bien como esperábamos pero aún así hay algunos pilares que son básicos y que no han perdido vigencia como este que he señalado ahí los alumnos pero también nosotros todos interpretamos la información que se nos da a partir del conocimiento que tenemos de las ideas que tenemos en nuestra cabeza y eso es así lo hacemos así tanto si las ideas que tenemos son correctas como si no lo son vale para la alumna y vale para nosotros y si esto es así y si hay tantos datos empíricos además de que esto es así ¿cómo es posible que todavía tantos de nosotros sigamos hablando en clase como si bastase con que expresáramos con claridad una idea para que esa idea sea asumida en la misma forma en que la expresamos por los estudiantes? no nos han demostrado la experiencia además sino ya con investigación y cuestiones teóricas no nos han demostrado ya que eso que decimos he interpretado de diversa manera por nuestros alumnos y que la interpretan de diversa manera sencillamente porque para interpretarlo tienen que utilizar lo que tienen en la cabeza y lo que tienen en la cabeza a veces es correcto y a veces no lo es pero que no lo sea no significa que no lo utilicen y que no modifiquen aquello que hemos hecho con ser importante conocer la materia y experiencia claramente no basta los griegos hablaban de de Sísifo un hombre que los dioses habían condenado por la eternidad a coger una piedra en la base de una montaña subirla hasta la cima y una vez que la tenía en la cima la piedra rodando caía hasta la base y tenía que volver al principio yo acepté con la sensación de que los profesores reproducimos el mito de Sísifo cada uno de nosotros coge su roca inicia la puesta arriba la lleva hasta donde buenamente puede allí la deja pero el siguiente que viene no la coge ahí la coge de nuevo en la base y vuelve otra vez a repetir o creamos un cuerpo teórico sólido o construimos entre todos un cuerpo teórico sólido que nos permite ir avanzando peldamos a peldamos o seremos eternamente Sísifos como antes he dicho he reconocido que las teorías de educación no tienen la solidez todavía hoy que a todos nos gustaría me gustaría poner algún ejemplo de que una teoría insuficiente es mejor que la ausencia de teoría como soy teólogo me va a permitir que el ejemplo sea sobre la edad de la tierra la edad de la tierra es terrestre las cosas más bonitas que hay en la historia de la ciencia y es uno de los conocimientos que ha tenido mayor vigencia desde el siglo IV de nuestra era hasta el siglo XVIII filósofo naturalista han pensado que la tierra tiene seis milagres lo que se conocía como cronología corta o cronología bíblica pero cuando se dice cronología bíblica porque el nombre que se utilizaba es como el nombre